En el día de ayer se generaron algunas diferencias y que saltaron a la vista por supuesto a través de declaraciones públicas y porque además se presentaron diferentes proyectos dentro de lo que es la legislatura bonaerense en torno a lo que es la situación de la República de los Niños, sobre todo porque en este caso la senadora Silvia Pérez del Frente para la Victoria envió un proyecto que tenía que ver con provincializar la República de los Niños, en realidad crear una unidad ejecutora que dependa directamente del gobernador bonaerense. Hace un tiempito nada más desde el bloque también otros legisladores habían estado hablando de que por supuesto la República de los Niños siga perteneciendo a lo que es la órbita de la ciudad de La Plata. Tenemos en comunicación en este caso al legislador Luciano Martini para que nos cuente un poco en este caso su postura que si bien no salió a cruzar del todo por supuesto a su compañera Silvia Pérez, sí marcó algunas diferencias. Buenos días Luciano, Vanessa Avalos te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal Vanessa? Buenos días, un gusto. Igualmente. Luciano, contanos un poco en principio, ¿te sorprendió el proyecto de la senadora Pérez? ¿Lo había charlado con ustedes o crees que de esto algo puede salir bueno por lo menos para lo que es el funcionamiento de la República? Mirá, no, no me sorprendió porque ella nos había comentado el proyecto, nos lo dio, pero es importante que le aclaremos a la ciudadanía que es lo que ocurrió con el tema de la República. El Consejo Liberante de la Ciudad de La Plata votó por unanimidad hace un mes aproximadamente una resolución pidiéndole a la legislatura que derogue el decreto de la dictadura 1294 del 79 que regulaba el funcionamiento de la República de los Niños. Esta resolución fue votada, y esto es muy importante, que el pueblo lo sepa, por unanimidad, es decir, con el voto de todos los concejales de la Ciudad de La Plata. Un proyecto presentado por el concejal Sebastián Tangorra. Al llegar a esta resolución, votada por unanimidad, nosotros automáticamente nos pusimos a trabajar desde el Senado en un proyecto que dejemos sin efecto este decreto para que la ciudadanía sepa este decreto lo que establecía no solamente la municipalización de la República, política, sino también tenía la mirada ideológica de la época, mediante la cual se le permitía, por ejemplo, al intendente, y esto es regla todavía, es norma actual, privatizar en forma parcial o total la República de los Niños. Digo, para que todos sepamos de qué estamos hablando. Entonces, nosotros trabajamos en el proyecto y automáticamente me puse en contacto con los demás senadores de La Plata, el senador Emilio López Montaner y el senador Gustavo Oliva, y apoyaron el proyecto del cual estaba trabajando, y que tiene, digamos, cuatro patas fundamentales. La primera es la de ratificar, obviamente, el dominio municipal de la República de los Niños en manos de la Ciudad de La Plata. ¿Esto por qué? Porque es un tema que está consolidado en 30 años, creemos que por cercanía territorial es la Ciudad de La Plata, es el municipio que puede ejercer de mejor poder de policía, de custodia, mantenimiento y conservación del mismo. También lo declaramos patrimonio cultural de los bonaerenses, es decir, de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad de la República no estaba declarado patrimonio cultural. ¿Y esto qué importancia tiene? La declaración de patrimonio cultural es ingresar una norma, que es la 10.149, el cual regula y conserva estos patrimonios así declarados, generando obligaciones, por un lado, de la provincia, porque debe articular a través del Instituto Cultural, quien establece una cantidad de normativa, en la cual va a deber articular con la Ciudad de La Plata, con el municipio dueño y administrador, a los fines de todo lo que es el mantenimiento, realización de obras, custodia del predio, mejoras. Así que era algo muy importante que esto ocurriera y que a la fecha no había ocurrido. Y también le cambiamos la nominación, el decreto de la dictadura tenía una mirada de ser un complejo recreativo, un complejo solamente donde los niños se iban a divertir, y creemos que volvemos al espacio fundacional de su construcción y de su puesta en marcha, que fue en el año 1951, donde la mirada que se tenía del expresidente Perón era la de generar conciencia de los valores democráticos y republicanos. Por eso lo nominamos, parque temático de la democracia, república de los niños. Luciano, un poco lo que planteaba la senadora, bueno, es esto que obviamente el municipio por ahí no tiene la cantidad de fondos necesarios para solventar lo que es el financiamiento de la república, sobre todo en el caso de lo que ella plantea, que es garantizar el acceso gratuito de todos los chicos de la provincia de este predio, que es lo que realmente estaría bueno que ocurra, sobre todo para los chicos en edad escolar, con las escuelas. Ese es el punto central. Ese es el punto central de la senadora, en el cual, diríamos, creemos que podemos fusionar las propuestas, porque en definitiva lo que la senadora dice, mire, yo creo que la ciudad no tiene, obviamente, y el municipio no va a poder financiar los 125 municipios para que concurran, y esto es real. Creo que también coyunturalmente hoy la provincia no lo puede hacer, pero sí, con creatividad, a través de esta declaración del patrimonio cultural, que se pueda articular la ciudad de La Plata con la provincia y los municipios de tal manera que, de acuerdo, que se garantice el acceso gratuito de todos los niños escolarizados, eso es un primer punto fundamental que nosotros ya hemos avanzado, y por otro lado, articular a través de la dirección de escuelas y institutos culturales a los fines de, porque es necesario que los chicos tengan autorizaciones legales, etcétera, etcétera, y administrativas, de que a través de estos mecanismos de articulación ciudad y provincia de Buenos Aires, vía municipios, se pueda lograr este objetivo. Es decir, creo que al ciudadano común no le importa de quién administra, de quiénes son los terrenos, sino es cómo se hace, cómo se establecen mejores y mayores servicios y cómo logramos que el objetivo fundamental de la República sea puesto en valor, de tal manera que tengamos un acceso irrestricto, universal, de todos los chicos de la provincia de Buenos Aires que están en nivel de escolarización. Entonces, creemos que vamos a poder tener esta mirada porque es importante. Yo quiero aclarar que la presentación del proyecto nuestro fue con el aval unánime de todas las fuerzas políticas de la ciudad. Y quiero destacarlo esto porque a 30 años de democracia lo hemos puesto, todos a las alturas de las circunstancias, en un tema tan importante como el de la República, de los niños, y sin egoísmo hemos estado presentes, el radicalismo a través del diputado Panela, ha estado presente el diputado Panela, ha estado presente el diputado Tanasoff, el diputado Obrera, todos los congresistas. Me parece que generó una unión de criterios y además volver a hablar un poco sobre la República, porque está allá en GONET y uno muchas veces la tenemos medio olvidada, los platenses. Me parece que a veces nos dicen algunos, porque la República no es de los vecinos de GONET ni de los de Citibel, es de todos los ciudadanos de La Plata y es de todos los bonaerenses. Entonces, que el tema entre en discusión. Es muy interesante porque nos obliga a nosotros a generar consensos, pero a través de normas creativas. Digo, a 30 años de democracia, la República se merece una ley, la democracia que regule sus funciones, sus servicios, sus bienes, de tal manera que podamos garantizar más y mejores servicios. Y lograr el objetivo de esto, que no es de los platenses, la República, pero el interior, los senadores del interior dicen, bueno, pero la República no es de los platenses, es de todos los bonaerenses y tiene una mirada ideológica que diría alguno y es de todos los peronistas, no, es de todo el pueblo. Entonces, tenemos que buscar, cuando se pone estos temas en discusión, con mucha creatividad, con mucha inteligencia, con mucha humildad, los consensos necesarios. Creemos que lo vamos a lograr el consenso. En el día de ayer estuvimos trabajando en articular esto que te estaba comentando, en otra vez la declaración del patrimonio cultural, el mecanismo para que municipio y provincia puedan generar los mecanismos para lograr el objetivo en definitiva, no tanto de quién es el bien, sino de que los chicos, todos puedan acceder. Hoy uno va los fines de semana de la República y ve, o los días de semana, y ve contingentes continuos de escuelas de toda la provincia de Buenos Aires que vienen. Bueno, quizá esto que ocurre, muchas veces de hecho, a través de acuerdos, se puedan institucionalizar, de tal manera que la República accedan miles de chicos más por año de lo que ya concurre. Te agradecemos mucho, Luciano, la comunicación. No, por favor, un gusto y a disposición. Un beso, hasta luego. Un beso. Ahí pasaba el senador Luciano Martini, entonces del Frente para la Victoria, contándonos un poquito en detalle por qué esta diferencia que surgió con la senadora Silvia Pérez en torno a proyectos diversos presentados para la República de los Niños. Me parece que finalmente se va a llegar a un acuerdo. No se habla de una provincialización de la República. La República pertenecerá siempre a la órbita del municipio platense, pero la provincia podrá colaborar y está bueno si eso colabora o eso lleva, en realidad, a que más cantidad de chicos puedan conocer el predio que tenemos allí en GONET. Te estás informando. Estás en contacto informativo.